Buenas noches, seguimos informando a través de la pantalla de Telefe Tucumán y reportamos un accidente vial en la ruta 38. Un accidente vial ocurrió por la tarde sobre la nueva traza de la ruta nacional 38 a la altura de los costillos entre un automóvil y una camioneta. En el siniestro vial falleció una mujer identificada como Natalia Gramajo, acompañante de Franco Nakul. Ambos serían de la ciudad de Concepción. El Ingenio San Juan finalmente volverá a moler. Tras varios días de conflicto, la Justicia Federal ordenó a Gasnor restablecer el servicio al Ingenio San Juan. Los trabajadores de la fábrica habían protagonizado una protesta la semana pasada en las puertas de la empresa encargada de la distribución del fluido para exigir que se brinde ese servicio. Es a partir de esta decisión judicial que el Ingenio podrá sumarse a la Zafra 2020. Sigan informados a través de la pantalla de Telefe Tucumán. Buenas noches, muchas gracias.